CORE-NLP, que se utiliza en muchas, muchas tareas de procesamiento del lenguaje natural. Bueno, la última clase nosotros estuvimos empezando a ver lo que es el análisis de sentimientos, una de las tareas avanzadas y muy útiles, muy interesantes, que se hacen en procesamiento del lenguaje natural. Bueno, para esta tarea y para revisar un poquito más a detalle en qué consiste, la tarea de lo que es el análisis de sentimientos requiere de que se haga un parsing o un parseo de dependencias. Hay un análisis de dependencias, así lo vamos a ver, ¿no? Como análisis de dependencias. Y vamos a recordar también que en el CORE-NLP todos son anotaciones. Las anotaciones es que a partir de un texto se agregan anotaciones, se generan estructuras de datos con un significado. Bueno, las estructuras de datos se añaden con anotaciones y tienen un significado que es utilizado, ¿no? Ya vimos nosotros que la tarea básica que se utiliza en la anotación es esta de la tokenización, ¿no? Esta es la primera tarea. Todas las aplicaciones posteriores de procesamiento del lenguaje natural requieren de la tokenización. También la mayoría utiliza tokenización y sentence split, que es el separador de texto en enunciados. Asimismo, tenemos, bueno, esta es otra tarea, la que es el post-tagging, ¿no? Entonces, vamos viendo como este es un pipeline. Pipeline, recordar, es una secuencia de procesos que se ejecutan en un orden, ¿sí? Y porque cada una de estas, de estos anotadores, pues, tiene sus requisitos y ahí mismo nos lo indica la documentación. Bueno, entonces, para todo el trabajo que vamos a ver, nosotros necesitamos hacer un pipeline, el cual, después de que se hace tokenización, sentence split, post-tagging, vamos a ver que se hace lo que es el analizador de dependencias sintácticas. Aquí vamos a ver que existen dos analizadores. En el core NLP hay uno que es el sintactic parser y hay otro que es el análisis de constituyentes. Específicamente los dos encuentran un árbol, ¿no? Los dos generan lo que sería un árbol sintáctico, en donde existe una raíz, por supuesto. Se identifica a partir de un enunciado, se identifica la raíz y de esa raíz se encuentra como la estructura gramatical de la oración. Aquí podríamos ver, por ejemplo, que toda la estructura gramatical de esta oración está alrededor, por ejemplo, de este verbo, ¿no? También identifica, por ejemplo, el determinante, este tiempo, el around como un adverbio. El around es un adverbio que modifica al tiempo y el tiempo tiene como determinante dis. Y así sucesivamente tiene la estructura sintáctica, pues es un árbol, ¿no? Es una forma como se organiza ya después de que se hace un post-tagging, como se puede organizar la representación de un enunciado o de una frase. Y, bueno, en el analizador de dependencias, básicamente lo que hace es encontrar lo que son relaciones gramaticales. Eso es lo que hay en las oraciones, ¿sí? Una vez que se han identificado todas las etiquetas POS, este analizador de dependencias encuentra correlaciones. Las correlaciones o las dependencias que encuentra tienen una estructura de tripleta que es nombre de la relación, gobernador y dependiente. Esto de gobernador es el elemento principal y luego viene el dependiente. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que son dependencias básicas. Para este enunciado, este enunciado que está aquí es Bill Support for Immigration was submitted by Senator Brown Pack, republicano de Kansas, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos de estos, de estas dependencias que encuentra. Por ejemplo, para este enunciado, este es el enunciado, este es el enunciado, este es un noun que tiene una relación con un verbo en pasado. Entonces, submitted bills. Entonces, este submitted con bills, su relación es esta. Entonces, la tripleta va armada de esa forma, ¿no? Es como una anotación funcional, ya los habrán visto, ¿no? En donde se identifica la relación primero, el gobernador y el dependiente, ¿sí? Esa es una. Otro, por ejemplo, esta NN que ven aquí significa noun. Y noun es un sustantivo, quiere decir que Brownback es un senador. Eso es este que está aquí. Brownback, senador. La relación que hay entre Brownback y senador es que es un sustantivo. La preposición de, republicano de Kansas, la vemos aquí. Republicano de Kansas, esta es una preposición de, ¿sí? Y así se encuentran todas las dependencias a partir de una oración, este analizador de dependencias hace eso. Bueno, no vamos a trabajar más con esta, con el análisis de dependencias, porque nosotros vamos a trabajar con una versión de este análisis de dependencias, pero un poquito más avanzado, que es el que sigue, que es el analizador de constituyentes. Este analizador de constituyentes permite identificar específicamente elementos que son de interés en una frase o en una oración. Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos de lo que es el análisis de dependencias, ¿no? Aquí, bueno, si se fijan, para este enunciado que dice, de small red card turn very quickly around the corner, esta es la oración. De hecho, la oración también la tenemos igual en el ejemplo, ¿no? Y vean cómo lo primero que se logra después del tokenizador, por supuesto, del sentence split, es el part of speech. En el part of speech estamos obteniendo aquí, yo no pongo el otro, pues este es un determinante, este es lo que son las etiquetas que les había mencionado la vez pasada. Es determinante, un adjetivo, otro adjetivo, este es un verbo, este es un verbo en pasado, este es un modificador. RB, déjenme, suponemos, permitan, RB, para que vean lo que significa, lo tengo acá. RB, aquí está, es un adverbio. Los adverbios modifican, son modificadores. Entonces, bueno, voy a regresar para acá. Este es un adverbio, íbamos en el adverbio. Este, very quickly, los dos son modificadores, es muy y rápidamente. Entonces, esos son, pues eso, ¿no? Son modificadores. Este in es como una preposición de lugar, otro determinante y un noun que es el córner, ¿no? Y por supuesto, el punto, el punto también lo identifica. Bueno, entonces, de ahí, bueno, hace esto del ner. Recuerden que en NER es reconocimiento de entidades nombradas. Aquí no encuentra ninguna, no hay ninguna palabra que indique que hay una entidad nombrada. Ya en lo que es la parte de dependencias ampliadas, ya se puede ver, cuando ya se ejecuta el analizador de dependencias, precisamente, este es analizador de dependencias gramaticales en la oración. Entonces, se encuentran relaciones, como que, por ejemplo, este de, es un determinante de quién, pues de carro, el carro. Este j, este small y red, son dos adjetivos que van a modificar también a quién, al carro, ¿sí? Que turnes, es un verbo en pasado, cuyo sujeto es el carro. Y luego, very y quickly, son dos adverbios que modifican al verbo. De hecho, el primero es quickly y luego very. Entonces, tenemos very, quickly, es doble adverbio que modifica al verbo, o sea que es que dio vuelta muy rápido. Luego, around the corner, todo around the corner arma una parte también, una relación en donde tenemos que es around corner, el corner tiene una situación de que tiene forma de tener un around, ¿no? Un, una, pues sí, algo alrededor, pues en pocas palabras, ¿no? Y el de, el de es un determinante para este noun, ¿no? Corner. Entonces, bueno, pues este es el análisis de constituyentes, de, perdón, de dependencias. Este es el análisis de dependencias, ¿ok? Este es un análisis, vamos a decir, muy importante, muy útil, que se ejecuta con un parcer, ¿sí? Entonces, este es un análisis de dependencias, pero el análisis que nosotros vamos a usar es uno que se llama análisis de constituyentes. Este no. El análisis de constituyentes que vamos a usar con parce, parce, este, bueno, pues este también es igual en el sentido, en lo que hace el análisis de dependencias en cuanto a que me va a generar también un árbol. Este también me genera el árbol de la estructura de la oración, el árbol de la estructura de la frase, ¿sí? Y entonces, esta, lo que sí me va a arrojar es un conjunto de anotaciones para el árbol. Y estas también se encuentran en tres formas, que son las dependencias, las anotaciones de dependencias básicas, las anotaciones de dependencias mejoradas y las anotaciones de dependencias mejoradas plus, ¿no? En donde las mejoradas plus, pues, bueno, se supone que son las que cualquiera preferiría. Nosotros vamos a hacer un ejemplo sencillo de todas formas para alcanzar a ver bien este. Otra cosa importante de este parcer, este parcer tiene opciones de utilización y de configuración para que se utilicen parsers más avanzados, más veloces, más eficientes, ¿no? Los analizadores de dependencias o de constituyentes ahora, bueno, pues, son, están eficientados, vamos a decirlo de una forma sencilla. Hay mejoras en estos analizadores de dependencias. Estos analizadores, que además son algoritmos muy complejos, van a generar un árbol, ¿no? Este árbol sintáctico a partir del cual nosotros podemos hacer una comparación. Bueno, este árbol, su generación tenía un problema que se ha ido mejorando significativamente, pues, era su rendimiento. La generación del árbol anteriormente era, pues, un poquito más lenta, ¿no? Y, bueno, a veces se está trabajando con grandes volúmenes de texto, por lo cual es muy adecuado que estemos utilizando, pues, un analizador más eficiente, ¿no? Bueno, ustedes, si se meten a la página del CorelNLP, van a ver que se mantiene en constante actualización, porque hay muchísima, hay una comunidad muy grande de científicos y desarrolladores que han estado contribuyendo, ¿no? A este, a este conjunto de herramientas. Entonces, bueno, en particular hay un algoritmo que es el de desplazamiento y reducción, así se llama, el cual ayuda a generar este árbol de constituyentes de una forma más rápida. La idea es que se puede utilizar este analizador, se llama Shift Reduce, nada más que tiene, bueno, pues, sus detalles, hay que cargarlo, hay que configurarlo y hay que hacer varias cosas. Otra cuestión importante, ¿por qué estamos viendo esto del análisis de constituyentes? Porque vamos a retomar este tema en el análisis de sentimientos. Análisis de sentimientos requiere de que se construya este árbol. Si ustedes recuerdan el tribank en el que estamos, en el que se basa el modelo de redes, de red neuronal recursiva, ese modelito está utilizando un conjunto de frases que han sido etiquetadas en, en, este, con números, con pesos, en el sentido del sentimiento que representan. De tal forma que básicamente lo que se hace es una comparación, se aplica un árbol sintáctico, se alimenta en el modelo de red neuronal recursiva para poder clasificarlo prácticamente, ¿sí? Recuerden que esta red neuronal ya está entrenada, está entrenada además con ese conjunto de frases que ya tenemos como tribank, ajá, y, este, y pues ahora lo que se hace es que se alimenta, ¿no? De nuevo, la red neuronal se alimenta con las frases que nosotros le demos, ¿ok? Entonces, bueno, voy a continuar con esto. El primer ejemplo que vamos a ver hoy es para hacer este análisis de constituyentes, precisamente. Este es un programa que yo les voy a pasar para que ustedes lo prueben. Y vean, es básicamente lo mismo que hemos estado viendo. Se hace un pipeline con estos anotadores, tokenización, post-tagging, lema, net y parse, ¿sí? Básicamente esto es lo que se, lo que se maneja como un pipeline. Y el maxlen es el tamaño máximo que se va a generar o que se va a considerar en una oración para generar el árbol sintáctico, ¿ok? Entonces, bueno, el pipeline aquí es donde se construye con este conjunto de propiedades y esto que ven aquí como la anotación es lo mismo que nosotros hemos estado usando como un documento o el texto, ¿no? A partir del cual se hace, en este caso, el parseo. Entonces, vamos a ver aquí para esta frase nuevamente, small red card turn very quickly around the corner, ¿no? Y con este anotate, pues ahí se ejecuta, ahí sucede, ¿no? Entonces, vean, vamos a ver cómo se obtiene entonces el árbol. Aquí es literal, este es un árbol, lo que se obtiene a partir de esta anotación. Esta misma anotación es el texto con todas las anotaciones, ¿ok? Entonces, se van a tomar todas las anotaciones por enunciados. ¿Por qué por enunciados? Porque se hace un árbol, el árbol de parseo, pues es un árbol que se corresponde con cada enunciado. Si es un texto o un párrafo largo, se tendrá que dividir en enunciados, ¿ok? Y luego, pues se obtienen todas las anotaciones que estén asociadas con la ejecución de ese parser. Con este sistema PrintLineTree, pues se imprime el árbol y luego, pues se pueden ver todos los constituyentes. Este es un análisis de constituyentes. Este, vamos a extraer lo que son las etiquetas de los constituyentes. Y básicamente, esto de constituyentes, nuevamente vamos a ver como estas estructuras gramaticales, ¿ok? En particular, que esta es la parte interesante para este ejercicio, es que aquí se buscan algunos constituyentes muy específicos, como una noun phrase. NP es una frase nominal y BP es un verbo, ¿no? Entonces, se está buscando identificar precisamente la constitución de lo que sea el noun phrase y del verbo. Entonces, vamos a ver este y enseguida revisamos qué es lo que estamos obteniendo. Bueno, aquí tengo yo el ejercicio. Este es otro ejercicio de análisis de sentimientos. Ahorita se los paso. Y, bueno, lo voy a hacer un poquito más amplio. Bueno, ya saben, siempre tenemos que utilizar este conjunto de librerías, ¿no? Porque estamos utilizando la librería de Stanford Core NLP. Y, pues, esta es una clase, esta es una clase principal, igual, que las que hemos estado utilizando. Y aquí vamos a ver lo mismo, la creación de las propiedades en las propiedades de anotadores. En el orden en el que se van a ejecutar está el tokenizador, el post-tagging, el lematizador, el identificador de entidades nombradas y el parseo, ¿ok? Aquí en comentarios se encuentra este, que es para que ustedes carguen un modelo para un parser más eficiente. Como este es un enunciado muy chiquito, pues, no tiene ningún problema, ¿no? Pero este parser más eficiente que estamos especificando aquí es una buena actividad que ustedes realicen, que vean, hay más parsers, hay diferentes tipos de parsers. En pocas palabras, es el algoritmo que encuentra precisamente estas correlaciones que hay gramaticales entre los elementos de cada enunciado, ¿no? Entre las unidades gramaticales. Entonces, ustedes pueden probar diferentes parsers y algunos, pues, además, más eficientes que otros. Bueno, más enseguida, pues, está ya la construcción del pipeline. Esta anotación, pues, es una forma muy rápida y muy directa de poner un texto que es el que se desea anotar, ¿no? Y cuando se dice pipeline annotate, se ejecuta, ¿ok? En ese momento se ejecuta. Nuevamente vemos aquí que se va a obtener el árbol. Luego el árbol se imprime. Y enseguida, vean, vamos a ver este conjunto de constituyentes. Estos constituyentes, obviamente, se obtienen a partir del árbol. Se extraen, ¿no? Todos los constituyentes. Y, pues, lo que vamos a ver es su despliegue, ¿ok? Entonces, bueno, les digo que les paso este proyecto porque definitivamente tiene muchas librerías. El único tema es que ya saben que está un poquito pesado, ¿ok? Todo lo que es en procesamiento del lenguaje natural es pesado. Desde que se hace un post-tagging se requieren recursos. La lematización también requiere recursos, identificación y el parcero, ¿sí? Entonces, bueno, lo voy a ejecutar para que vean lo que sacamos aquí como resultado. Y ahí va, ¿no? Estamos viendo la carga de todos los anotadores. Ahí van. Luego se hace el parsing. Y, pues, prácticamente lo único que me da, este que ven aquí, en negrito, este es el árbol. Ahorita se los voy a mostrar. Y luego, pues, hay un constituyente que es este. El noun phrase de small red card. El otro es de corner, es el otro NP que hay. Aquí está encontrando un NP, aquí. Y hay otro más a la derecha, es este. Este es el otro NP, que es un noun phrase. Y luego tenemos este BP, pues, que es este turner very quickly around the corner. Vamos a verlo un poquito más. Aquí, en esta siguiente diapositiva. Bueno, pues, de una forma que podamos entenderlo. Esto es el árbol, el árbol que me arroja el, bueno, precisamente el, el, la ejecución del programa, ¿no? Entonces, vean, tiene una raíz. Luego lo que sería la parte inicial. Nosotros tenemos divididos, igual en el español, tenemos divididas las oraciones en lo que sería como sujeto y predicado, ¿no? Entonces, bueno, aquí se encuentran más cosas que eso, pero la parte que está señalando, que se está identificando, por ejemplo, es todo este noun phrase que es algo que interesa, ¿no? El noun phrase está formado por este determinante, que es de, estos dos adjetivos calificativos, small, red y este sustantivo, ¿sí? Noun phrase es como que todo este de small red card es una frase nominal. Toda se refiere a un sustantivo, ¿no? Y luego viene ya la parte del verbo. Este es un verbo en pasado participio, este. Luego viene el adverbio, que es, este adverbio, RB, recuerden que vimos lo del RB. Este viene del post-tagging y el adverbio es el constituyente, es uno de los constituyentes. Entonces, la sección BP, que también es de interés para este análisis, es la verbal phrase o frase verbal. Mientras que esta de arriba es una noun phrase, esta es una verbal phrase, que se refiere mucho a la, pues sí, actividad o el, la acción que realiza el verbo, ¿no? Que se realiza, que el sujeto realiza. Entonces, pues obviamente aquí estamos viendo que el carro giró, ¿no? Prácticamente el carro giró al menor de la esquina es el enunciado básico, ¿no? Pero pues aquí se agrega very quickly. Esto de ADBP, ADBP no es otra cosa que un, un modificador del verbal phrase. Es como un adverbio que va a modificar al verbo, ¿ok? El árbol de constituyentes es la entrada a la red neuronal que ya está entrenada, que ya está organizada. Bueno, ya se entrenó con todas las frases que están en el tribunk, ¿ok? La parte importante de ver este análisis de constituyentes es que en realidad entra una estructura en forma de árbol a nuestra red neuronal y de ahí va a ser la identificación de la, pues del sentimiento, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver varios ejemplos porque, bueno, sí les voy a dejar una tarea con estos varios ejemplos. Les voy a mostrar que en este proyecto de análisis de sentimientos que tenemos aquí, déjenme, lo pongo, ¿dónde va? Permítanme, aquí tenemos, este es el nuevo workspace, aquí está. Bueno, dentro de este análisis de sentimientos, vamos a ver los datos, ¿ok? Quiero que vean, este, yo ya les he bajado unas, una buena cantidad de datos. Aquí se va a alcanzar, a ver, vamos a probar con estos tres, el de data, de septicopinion, este del OMBD. Y, bueno, pues les mostraré estos, ¿no? No es que aquí no se vengan, pero ahí los tengo. El de datos aquí está. Este es el primero por el que vamos a empezar. Vean, este es un dataset que trae textos que vienen de tweets. Cuando les aparece ese RT arroba, pues es que está retuiteado, ¿no? Y luego, la parte interesante, pues es que este ya tiene del lado izquierdo el sentimiento que es decir que viene etiquetado. De tal forma que vamos a ver qué tal nos funciona para, este, nuestra, pues nuestra herramienta, ¿no? Lo que estamos usando, a ver qué tal, qué tal funciona. Entonces, este es el primero. Este es un CSV, ¿ok? Yo los abro en Excel siempre, pero también los pueden abrir como archivo de texto. Este es un CSV, tiene solamente estas dos cabeceras y vamos a probarlo. Entonces, vean, nuevamente con el mismo ejercicio que nosotros habíamos hecho la vez pasada en el salón, que por ahí medio le cambiamos de nombre, tengo lo que es el analiza opiniones. Este es el programa principal, ¿sí? En el analiza opiniones, vamos a ver el uso aquí de una librería que, pues, a mí me pareció muy útil, muy buena. Bueno, tiene por ahí algunas que no se usan, pero este es un CSV, este, este es una API para tratar con archivos de CSV, ¿ok? En pocas palabras, como varios de los data sets que tenemos aquí son CSV, entonces, pues lo voy a abrir y lo voy a leer, ¿ok? Para trabajar con este CSV, vean, pues, es como abrir un archivo, ¿no? En pocas palabras, es igual que cuando nosotros hacemos la apertura de cualquier archivo, ¿no? Tenemos el manejo de excepciones, pues, en caso de que el archivo no esté, el IOException, pues, de que no tuviéramos permiso para usarlo o algún error. Y estas, pues, son excepciones del manejo de la API para los CSV, ¿ok? Entonces, tenemos ahorita, les voy a mostrar esta otra clase en donde se encuentra procesar texto, ¿no? Esta inicialización del pipeline. Luego viene aquí el archivo de opiniones, pues, está dentro de esa carpeta, esta carpeta está dentro del proyecto, que es data CSV. Y lo que se hace, pues, es intentar abrirlo para lectura. Este CSV reader, imagínense que fuera como un file reader, ¿no? Es un lector de CSVs. Y se abre a partir de este archivo de opiniones, ¿ok? Hay varias formas de trabajar con esta librería para poder abrir archivos de CSV. Y vean aquí, bueno, pues, la cuestión interesante de los CSVs, aunque los veamos en Excel, en realidad, pues, son como archivos de texto, ¿no? Y se va a leer renglón por renglón. Y cada renglón, pues, no se sabe cuántas columnas tienen. Entonces, bueno, independientemente de eso, se van leyendo cada una. Y lo que sí necesitamos saber es en qué posición se encuentra lo que vamos a usar, ¿no? Por ejemplo, la opinión. Vean, aquí tenemos en el row, en su posición 1, es el texto que queremos analizar. Y nuevamente aquí lo van a ver en procesar texto, obtiene sentimiento, es un método que me permite identificar cuál es el sentimiento. Este método, obviamente, ya utiliza todos los recursos de OpenNLP. Y la otra parte que es importante es esta. Permítanme, ¿eh? Un segundo. La otra parte importante es el original, ¿sí? En el original, bueno, aquí no tengo que ponerle esto, tiene sentimiento. El original, déjenme, solamente se va a imprimir. Porque si se fijaron, ahí viene. Ya no lo tenemos. Este es solo para comparar, ¿sí? Entonces, permítanme. Este row 0. Fíjense, estamos usando el data CSV. Data CSV es este que les estaba yo mostrando, que lo tengo aquí. Data CSV. Y me voy hasta acá. Y van a ver acá, este es el 0. Este es el 1. Y este es el 2. Pero, pues, propiamente a nosotros no nos interesa hacer ningún análisis del usuario, ¿no? No estamos interesados aquí que, pues, como cuántas veces el mismo usuario escribió qué cosa. Simplemente vamos a ver el sentimiento que hay en cada uno de estos tweets. Entonces, la columna A es la posición 0 y la columna B es la posición 1, ¿sí? En la 0 está el sentimiento que ya viene etiquetado para validar. Y en la 1 está el texto. Entonces, vamos a comparar lo que me arroja mi herramienta, bueno, lo que estamos usando del CorelNLP, con lo que viene ya etiquetado, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí lo único, bueno, les voy a mostrar las otras, las otras partes. Entonces, tenemos este que es el analiza opiniones y luego me voy aquí a procesar texto, que es la otra parte. Este proceso a texto es en donde se hace el pipeline. Aquí van a ver todas las librerías, específicamente el modelo de red neuronal recursiva que se está ejecutando para poder identificar el tipo de sentimiento que tiene una frase. Y vean, aquí está la inicialización. Esta inicialización lo que hace es establecer el pipeline que se va a utilizar. Es este, con el tokenizador, sentence split, parse y sentiment, ¿ok? Como ven aquí, está, pues, estructurado de alguna forma, pero funciona, ¿no? Luego tenemos el analiza sentimientos. Aquí se le va a pasar cada texto y cada texto, vean, pues, se hace una anotación sobre la cual se va a hacer la ejecución, ¿no? De todas las anotaciones, sobre la cual se va a obtener, pues, toda esa información. Entonces, con este se ejecuta, este se le analiza sentimientos. Y, por último, bueno, aquí tenemos la obtención del árbol, el obtener, esta es de la clase predicha, es lo que les comentaba. Esta es una red neuronal recursiva que ya fue entrenada, ¿ok? Entrenada. Entonces, como ya fue entrenada, cuando yo le paso este nuevo árbol, este árbol es el que estoy obteniendo con el parser, ¿sí? ¿Se acuerdan? Este análisis de constituyentes. Yo le paso este árbol a la red neuronal que ya está entrenada para que me diga la clase predicha. O sea, la clase predicha es con base a ese modelo que va a determinar qué tipo de sentimiento es, ¿no? Y luego, pues, aquí va a obtener el nombre del sentimiento y simplemente, pues, lo imprime, ¿sí? Aquí me imprime el sentence y luego me va a dar el número, el nombre y el número del sentimiento, ¿sí? Esta es la de analizo sentimientos. Mientras que esta de acá abajo, lo que hace es obtiene sentimiento, ¿sí? Es más o menos la misma estructura de método. En uno también le pasamos el texto, nada más que en este me devuelve una cadena, ¿ok? ¿Qué cadena me va a devolver? Pues, es el nombre del sentimiento. Entonces, tenemos como dos tipos de métodos, uno para que se impriman ahí directamente y en el otro para devolver el nombre del sentimiento. También se podría devolver el valor del sentimiento, pero, bueno, habría que hacer un método que devuelva un entero, ¿ok? Bueno, pues, vamos a probarlo, entonces. Ahora sí, es en esta de analiza opiniones. Este es el data de SV con el que vamos a comenzar. Entonces, este lo voy a ejecutar. Y nuevamente, pues, vamos a ver cómo aparecen muchos más detalles. Ahora sí, estos sí son tweets. Estos tweets van a ver que tienen, pues, muchos detalles, ¿no? Ustedes pueden estar comparando. Miren, vean por ahí algunos que no coinciden. Algunos que dicen neutral, que lo predice neutral y era positivo o era negativo. Por ahí vale la pena que se haga una comparación o una evaluación de qué tan bueno es este modelo de red neuronal para predecir este dataset. O sea, en su precisión, cuántas veces le atina y cuántas veces no le atina. O sea, estoy imprimiendo el que se predice y estoy imprimiendo el que viene en el dataset, porque el dataset viene etiquetado, ¿ok? Entonces, eso es muy útil para evaluar si el modelo es bueno, ¿ok? Entonces, ya terminó. En algunos casos le atina, en otros no. Bueno, ¿cuántos, qué tanto le, qué tan bueno resultó ser para este dataset? Pues habrá que contarlo, ¿no? Bueno, entonces este es uno. El que sigue que vamos a ver es, ah, permítame. Ahí está. Es este, bueno, aquí dice analiza opiniones de vuelos, pero no son. Bueno, ya le cambié. Exactamente el mismo, este, pues el mismo ciclo, la misma lógica, se abre este OMDB Data para lectura y se va a leer la opinión. Este OMDB Data, vean, aquí ya lo tengo aquí abierto. Vean, este es otro dataset y ya trae las opiniones. Aquí está el texto. Ahora, el texto aquí viene en la posición cero. Y lo que es la, aquí, bueno, pues es el sentimiento. Vamos a ver que el sentimiento está en cero y uno. Aquí nada más está en positivo o negativo. Eso es todo lo que tiene. No tiene la graduación que maneja la herramienta. Entonces, vamos a ver qué tanto se aleja, qué tanto se acerca. Entonces, este es otro dataset. Y como se darán cuenta, lo importante es qué posición tiene la columna. La primera, donde está el texto, es el cero. Entonces, para este ejemplo, nosotros vamos a poner aquí que la opinión que se va a analizar está en el row cero. Y luego, el sentimiento que se identifica, pues es sobre de esa opinión, la del row cero. Y finalmente, vamos a poner aquí, pues la polaridad original. La polaridad que ellos manejan está en cero y uno. No dice positivo, neutral, no dice más nada. Entonces, vamos a ejecutar este. Y vemos lo que va dando. Estos enunciados o frases o textos que son opiniones, están un poquito más grandes. Si ustedes se fijan, son enunciados largos. Entonces, va a empezar uno por uno a indicarme y vamos a ver, pues, si hay coincidencias entre el tema esto de que sea neutral y que uno lo saque a tres y el otro lo saque a dos. Pues, sí, es un pequeño problema, ¿no? Para poder corroborar. Pero, bueno, en el análisis de sentimientos hay muchas cosas que se pueden revisar, ¿no? La polaridad se refiere a un número. ¿Qué tan extrema es la opinión, no? Entonces, y bueno, pues aquí se darán cuenta que este ya le toma un poquito de más tiempo, ¿no? Está un poquito más cansado. Pero aquí, aquí lo voy a detener. Vamos a ver otro, analiza opiniones, analiza, bueno, y este, este principal que era, yo no lo acuerdo. Ah, no, este es uno por donde empezamos. Bueno, vamos a ver otro más. Esta que dice Deceptive Opinion. Aquí está, ¿sí? Vean, aquí el Deceptive Opinion, esta tiene un conjunto de opiniones sobre hoteles. Todos estos hoteles son estos que están aquí, este, Conrad, Hyatt, OVNI, este, Firemont, Sheraton, bueno, todos estos son hoteles, ¿no? Y luego, el tipo de confianza que se tiene, pues puede ser Truthful, ese es uno. Y el otro está dividido en dos, este dataset. Tiene la mitad, pues, como de confianza y la otra mitad de decepción, ¿ok? Y luego, tiene lo que es una polaridad. En este caso, bueno, pues voy a sacar la polaridad. Vamos a ver, la polaridad también, este, ayuda a poder corroborar, ¿no? Si se dirigen, tenemos negativos y positivos. Entonces, en términos generales, toda la primera parte es positiva y toda la segunda parte es negativa. Para el ejemplo, vamos a contar, aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a hacerlo sobre el, la posición 4 del arreglo. Vea, voy a modificar este que tenemos aquí de vuelos. La posición 4, aquí le voy a poner en el row 4, ¿sí? El sentimiento que se va a obtener es sobre este row 4. Y la polaridad, entonces, voy a utilizar, es como, como viene, ¿no? Etiquetado. Voy a utilizar este de positivo y negativo que es 0, 1, 2. Entonces, anoto aquí para este último caso que es la polaridad, el 2. Y la otra cosa súper importante, pues, es cambiarle al archivo, ¿no? Aquí los tengo también, aunque aquí no se alcanza a ver ese. Pero aquí tenemos también este archivo que es, nada, si me voy a ver cómo se denombran, Deceptive Opinion. Ahí está. Entonces, voy a cambiar el nombre del archivo, le voy a poner Deceptive Opinion. Ahí está, ¿sí? Bueno, pues, lo voy a ejecutar. Esperemos que funcione bien. Y ahí está, ¿no? Ahí están las opiniones. Neutral, positivo, positivo, positivo. Y este igual, pues, se va a tardar un poquito porque las frases no son tan chiquitas. Está funcionando más rápido, ¿no? Pero vean, en algunos casos sí da positivo, positivo, en otros da inconsistencia, ¿no? Entonces, bueno, como se darán cuenta, el proyectito ya está armado para que ustedes prueben este parcer, este modelo de red neuronal para hacer la identificación de opiniones. Ok, entonces, ahora sí, bueno, voy a detenerlo para explicarles brevemente que la siguiente tarea que van a hacer es que van a probar este mismo ejercicio, este mismo proyectito. Así como vieron que son pequeños códigos para probar, está probado para Data, está probado para Deceptive, y faltaría que lo prueben para este conjunto de tweets que están, aquí van a encontrar muchos, muchos problemas. Bueno, más que muchos problemas, pues, los tweets vean cómo vienen, ¿no? Si ustedes pueden hacer una limpieza del texto, sería genial. De otra manera, pues, bueno, ahí irán viendo qué sale, ¿no? Este es uno, que son un conjunto de tweets de todo tipo de temas, y el otro es este de vuelos, ¿ok? Este de vuelos también tiene muchas preguntas, es como un tipo de encuesta, ¿no? Lo que se contestó aquí. ¡Gracias!